¡Sica! ¡Sica! Un segundo más de vida para darte Y mi corazón entero entregarte Un segundo más de vida para darte Y a tu lado para siempre yo quedarme Un segundo más de vida yo A Dios le pido Que si me muero sea de amor Y si me enamoro sea de vos Y que tu voz es de corazón Todos los días A Dios le pido Que si me muero sea de amor Y si me enamoro sea de vos Y que tu voz es de corazón Todos los días A Dios le pido ¡Arriba México! A Dios le pido Que mis ojos se despierten Con la luz en tu mirada Y yo A Dios le pido Que mi madre no se muera Y que mi padre me recuerde ¡A Dios le pido! Que te quedes a mi lado Y que más nunca te me vayas mi vida ¡A Dios le pido! Que mi alma no descanse Cuando de amarte se trate mi cielo ¡A Dios le pido! Un segundo más de vida para darte Y mi corazón entero Y mi corazón entero Y mi corazón entero entregarte Un segundo más de vida para darte Y a tu lado para siempre yo quedarme Un segundo más de vida Yo A Dios le pido Que si me muero sea de amor Y si me enamoro sea de vos Y que tu voz es de corazón Todos los días Yo A Dios le pido ¡A Dios le pido! ¡Pablo, Pablo, arranca gritos de la fan!